Está, digamos, un poco alejado de la ciudad, pero por un lado bien, después de parte, digamos, yo estuve también alojado en este servicio y la verdad, por un lado de infraestructura está muy bueno, ¿no? La calidad, digamos, el trato de derecho humano hacia las personas conocidas, de la alimentación, de todo lo que ven hacia para la gente que está alojada ahí, es muy desatrópico. El trabajo que se nos da a nosotros, digamos, por decir un ejemplo, ellos están cobrando 10 pesos de la gente que está alojada ahí. Pero después, por otro lado, bien, yo soy de acá de... ¿Cuál es tu tarea? No, yo ya salí en libertad, ya estaba en un taller de desastre, digamos. ¿Sí? En un taller, ¿cómo? Yo no fui a mi libertad ya hace dos años atrás y... Y bueno, yo era, este... ¿Por qué causa acá, este... Por droga. Por droga, sí. ¿Por droga? Sí, sí, el tráfico de tu pedacito. ¿Cómo es tu vida después de la cárcel y... Y digamos, si yo estaría alojado en una cárcel provincial, digamos, este... Debería ser desatroce, digamos, acá uno aprende lo peor que hay. Lo peor, digamos, tendría ser una escuela del delito, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno, del apoyo de los familiares que tiene. Y más o menos ahora mi vida está bien, tengo un trabajo fijo, seguro, medianamente. Y gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Podríamos decir que de alguna manera te volviste a... A revisar tanto, así sea, sí, sí, digamos que sí. Digamos, acá en la... Lo que es, digamos, un servicio penitenciario federal que... Que nada que ve con un servicio penitenciario provincial, digamos. No, digamos, más o menos ellos ven por uno, digamos, mal que mal ven por uno. Acá no hacen aprender muchas cosas. Así que... Bueno, y ahora, ahora en libertad, ahora hace ya dos años, digo... ¿Cómo sientes que interpreta el ciudadano de Güemes que haya un servicio penitenciario? ¿Cómo lo ves ahora como un vecino en libertad? Y yo creo que, por un lado, está bien porque se les dio mucho trabajo a mucha gente, digamos, que está acá. Y por un lado está bien, digamos, ellos lo toman bien porque... Mal que mal, digamos, ellos, digamos, los pocos comercios que ellos tienen, la gente que viene de afuera, consombró mucho, digamos. Sí, la verdad que sí. ¿Creció la población cuando se salió de la cárcel? Y sí, digamos, sí, bastante. ¿Sí? Sí, bastante. ¿Vos te venían a visitar familiares o familiares que no se instaló aquí? Sí, sí, sí. ¿Se instaló? Sí, 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 la verdad que sí, sí, vino acá a alquilar, también expusieron sus comercios, todo, así que... ¿De dónde, disculpe? ¿De dónde? De Salta. Ah, de Salta. Sí. Claro, claro, a los gobiernos. ¿Acompañan? Sí, sí, gracias a Dios. Por eso les digo, gracias. ¿Cómo se puede recitar la ciudad de acuerdo a la humanidad de los familiares? Una vez que recuperaste la libertad, ¿partiste con tu familia y te viniste a vivir con la familia? ¿Te sumaste el núcleo familiar? Claro, sí, exactamente, sí. Por un principio resulta, con toda persona que sea de libertad, es un poco difícil no recitarse. ¿Qué pasa con el tiempo? No, pues ya lo va, no me pasó nadie, pues ya, y se da cuenta de lo que, digamos, la vida real, digamos, al comportarse, trabajar, valorar otras cosas, la familia, el cariño, los hijos, ¿me entiendes? Así que, ¿cuánto tiempo estuviste en el delito, si se puede decir? En el delito, sí, acá tuve seis años, seis años. ¿Esa fue tu condena? Claro, seis años, sí, fue una cosa de ocho años, pero de acuerdo a las leyes de transición, libertad condicional, cumplí las tres cuartas partes de las condenas, ya uno tiene el beneficio de salir con libertad condicional. ¿Y en la libertad condicional laboraste en algo? Sí, sí, sí. Sí, 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 porque hay muchos, ¿no? Sí, acá, digamos, lavaderos, santrerías, digamos, costurerías. ¿Y todo ese personal de aquí, de Güemes? De Güemes, todo el personal de Güemes, digamos, acá mayormente los que venden a ser médicos, enfermeros, todos son, digamos, de acá, digamos, de esta zona de Güemes, y todo más adelante. ¿Tenía idea que la ciudad de la gente trabaja? No, la verdad que ni idea, ni idea, pero la verdad que sí dieron trabajo a mucha gente de acá, de la zona. ¿Cómo marcas una diferencia entre lo que es el sistema penitenciario federal y el provincial? Sí, mucho, muchísimo, 100%, digamos, en un servicio penitenciario provincial tan alojado, hacinado a la gente, ¿me entiendes? Y es una, ¿cómo lo podría decir, digamos, esto? Es muy difícil recuperarse ahí. Es muy difícil recuperarse ahí, porque de acuerdo a eso, uno, digamos, sale medio brígido con la sociedad. En cambio acá, digamos, no, acá más o menos, el trato es no tan bueno, pero es diferente el trato. ¿Cuánto te costó conseguir trabajo si conseguiste? Y, digamos, yo a la ayuda de mi familia, por lo menos un año tuve, un año. ¿Hoy tenés un laburo fisco? Hoy tengo un laburo fisco, sí, sí. ¿Laburo fisco en blanco? Sí, sí, gracias. ¿Lograste? ¿Lograste? Sí, 30 años tengo. Bueno, mira, Nicolás, por favor. Gracias. No, ya.